No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé De esos trucos ya me lo sé, de esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé De esos trucos ya me lo sé, de esos dolores los pases Hoy te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces hasta haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle al final al cuero No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé De esos trucos ya me lo sé, de esos dolores los pases Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé, de esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé Ya me cansé De esos trucos ya me lo sé, de esos dolores los pases Que aún no te superes, que ahora caminas solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios si en verdad enamores Y por qué si yo era tan bueno de esta mierda tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amarnacir el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores Se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que esto mejore Si después de la lluvia sale el arcoíri pero sin colores, yeah No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé De esos trucos ya me lo sé, de esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé De esos trucos ya me lo sé, de esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé De esos trucos ya me lo sé, de esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé De esos trucos ya me lo sé, de esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable De amor, ya me canse De esos trucos ya me lo sé Eso es duro de los pases